Bueno, yo les quiero hablar hoy de lo que es la programación competitiva y el por qué necesitamos que haya más mujeres en este tipo de competencias. Justamente la programación competitiva, pues muchos no hemos escuchado o no han escuchado, se llaman olimpiadas también, y hay olimpiadas en diferentes áreas de la ciencia, como en matemáticas, en física, en computación, y bueno, en especial la computación se llama olimpiada de informática, ¿no? Pero, pues, este mundo de olimpiadas del conocimiento, pues, incluye algo que nosotros llamamos programación competitiva cuando nos referimos en particular a la olimpiada de informática, y por qué es importante que promovamos estas competencias, no solo hoy, ¿no? Primero, ¿qué es la programación competitiva? ¿Cuáles son los beneficios e impacto que deja en nosotros, tanto personal como a nivel profesional, el participar en estos eventos? Y también mencionar que, desafortunadamente, todavía tenemos una brecha de género muy grande en estas competencias, en estos concursos, y finalmente, quiero concluir, pues, con algunos recursos que tenemos para entrar a este mundo de la programación competitiva, y que seguramente al público que nos está viendo le va a interesar y va a poder motivar a esas niñas, desde la primaria, la secundaria, la prepa, incluso todavía en la universidad, a que exploren este mundo de competencias. Y, bueno, ¿qué es la programación competitiva? La programación competitiva es un deporte mental que consiste en resolver problemas de matemáticas y lógica usando un lenguaje de programación. Entonces, la programación competitiva también, como docentes, lo podemos ver como un medio o como una herramienta que nos sirve para promover la enseñanza y el aprendizaje de lo que son las ciencias computacionales. El enfoque, a diferencia de otras competencias de programación, como los hackatones o concursos de prototipos, por ejemplo, en el que el resultado es más abierto, aquí en la programación competitiva, en estos concursos de programación en particular, el resultado es cerrado. Y lo que queremos es utilizar, en realidad, herramientas del área de algoritmos y estructuras de datos para resolver cierto tipo de problemas. Y, bueno, en resumen, la programación competitiva consiste en, dado un problema bien conocido de las ciencias computacionales, lo queremos resolver tan rápido como sea posible. Sí, entonces, es una, un poco de carrera contra reloj. A lo mejor eso nos puede estresar al inicio, pero vamos a ver que poco a poco y con la práctica cada vez va a ser más fácil, porque justamente conforme vamos aprendiendo y vamos practicando, en ese proceso vamos a ir identificando también familias de problemas en los que, que, que podrían tener una solución parecida o en el que podemos ya identificar que podemos aplicar cierto tipo de estrategias. Y, entonces, eso nos va a ir ayudando, digamos, que nos va a ir dando ese colmillo para detectar cómo abordar la solución de ciertos problemas. Y, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la programación competitiva? Primero, yo diría que ayuda a que los estudiantes o los concursantes que participan en estas competencias desarrollen ese pensamiento computacional. Es decir, esas habilidades para analizar y abstraer la información de ciertos problemas, para descomponer problemas grandes en problemas, en subtareas pequeñas, para identificar qué patrones o qué tipo de algoritmos estamos utilizando y, finalmente, tener esa habilidad para implementar una solución o resolver ese problema en una computadora. Porque, finalmente, hay problemas que si no usamos una computadora para apoyarnos, para nosotros como humanos sería más difícil, ¿no?, llegar a la solución rápida. Otra de las habilidades que podemos mencionar son la parte de mejorar esas habilidades de programación y depuración. Porque resulta que en estas competencias, por ejemplo, un competidor obtiene puntos únicamente si tiene una solución correcta. O puede obtener puntos parciales si solamente resolvió parte de la solución. Entonces, eso obliga a que los concursantes aprendan a depurar código, a que vean, ah, ok, si no me está dando todos los puntos es porque mi programa no está 100% correcto y debo aprender a identificar en ese código que yo escribí dónde está el error y cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, esas son habilidades que se usan en la vida real, ¿no?, en las empresas que se dedican al área de desarrollo de software. Por lo que si alguien empieza a aprender programación competitiva desde una edad temprana, va a ir aprendiendo cada vez más esas habilidades. Y bueno, otra de las habilidades bien importantes de participar en estos eventos es el desarrollo de la paciencia y la resiliencia. En un mundo en el que los niños y niñas de ahora quieren respuestas rápidas, aquí aprenden a resolver problemas que les van a llevar horas o a veces días a lo mejor cuando van empezando, ¿no?, en este mundo de la programación competitiva. Entonces, requerimos paciencia, ¿no? A veces dices, no me salió, no me salió hoy, ¿no?, y estuve dos horas ahí trabajando. Bueno, pues a lo mejor mañana me va a salir la solución. Obviamente en una competencia, pues no tienes hasta mañana, ¿no? Tienes solamente un tiempo limitado, pero la práctica hace al maestro y poco a poco van a ir viendo cómo hacerle, ¿no? Pero además, pues si de repente en un día no te salieron ninguno de los problemas de la competencia, justamente aprendes y vas viendo que al siguiente día de competencia puedes aún hacer puntos y puedes aún responder algunos de los problemas. Entonces, también es una, o sea, incide en formar un carácter, ¿no?, en forjar ese carácter ante de cómo vas a reaccionar cuando se te presenten ciertos obstáculos. Y bueno, esto también te va a ayudar a que tu currículum que vas haciendo como estudiante desde que estás en los niveles básicos, pues vaya luciéndose, porque el que tú pongas que participaste en una olimpiada de informática, más adelante te va a abrir puertas en cuanto a becas, en cuanto a estancias en las empresas tecnológicas. Créanme que todas las empresas tecnológicas buscan y no dejan de buscar justamente a quienes han participado en las olimpiadas y justamente ayer platicando con algunos exolímpicos de Baja California, ya vemos que a 10 años de haber comenzado el proyecto, empiezan a irse a hacer sus estancias a Facebook, a Google, y todo gracias a que han ido participando en las olimpiadas. Muchos han descubierto incluso su amor por la tecnología, su amor por las ciencias de la computación a través de la participación en las olimpiadas. Tenemos muchos chicos que cuando llegaron a la olimpiada no sabían programar y al participar en los entrenamientos, en la competencia, han descubierto que tenían talento y a veces incluso han decidido su elección de carrera gracias a las olimpiadas. Y bueno, aquí no lo puse, pero también se hace comunidad. Pensarías que bueno, voy a estar en competencia constante. No, también conoces amigos y amigas para toda la vida. Entonces yo he visto como incluso las elecciones estatales que compiten por una medalla en la etapa nacional o más aún a los que llegan a ir al internacional, llegan a forjar lazos de amistad duraderos. Porque justamente encuentras una comunidad que tiene intereses parecidos a los tuyos, el gusto por resolver este tipo de problemas y después eventualmente algunos ya terminan siendo entrenadores y entrenadoras de estos eventos. Y bueno, quiero decirles que convertirse en una programadora competitiva exitosa para las niñas pues lleva mucho tiempo, pero por eso entre más pronto comiencen es mucho mejor. Sí, yo invito a todos quienes nos están viendo a que si tienen niñas, sobrinas, amigas en edades de primaria, desde entonces las motiven y ubiquen en qué puntos o quiénes son las instituciones en su estado que se encargan de organizar las competencias de programación para que las empiecen a participar y motivar. Sí, actualmente tenemos en el país, en México, varios concursos de programación en los estados. Bueno, yo estoy a cargo de la Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California. Llevamos 10 años coordinando este proyecto y actualmente en esta Olimpiada participan niños desde nivel primaria. Hace algunos años incluíamos a niños incluso desde los primeros años de primaria, como son primer o segundo año. En cuanto supieran leer, casi casi los atraíamos al programa. Pero bueno, con la pandemia decidimos migrar un poco hacia los de quinto y sexto justamente por el tipo de actividades que realizábamos. Con los primeros niños años de primaria, con los niños más pequeños, el enfoque de nuestro programa es en actividades desconectadas, es decir, actividades que no requieren las computadoras. Y con la pandemia, pues eso se hizo un poco complicado, pero esperemos que pronto podamos volver a retomar ese tipo de actividades. Y bueno, a partir de un proceso estatal que hacemos en Baja California y que hacen en los diferentes estados que participan en la etapa nacional, pues bueno, se eligen a los mejores estudiantes de cada nivel educativo, de cada categoría y justamente a los mejores, pues los invitamos a participar en la etapa nacional. Y en la etapa nacional se juntan alrededor de 100 competidores que luchan por algunas de las más o menos 50 medallas que se van a distribuir entre oros, platas y bronces. Y a partir de ahí, pues también algunos de ellos son invitados a un proceso preselectivo en el cual, del cual saldrán los representantes del país que irán a competir a la Olimpiada Internacional de Informática. Y bueno, eso es a nivel primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Ya para estudiantes universitarios, si quieren seguir en el mundo de la programación competitiva, pues está el ICPC, que es el International College of Programming Contest. Y ahí pueden, son problemas tipo olimpiadas, pero de otro nivel, un nivel mucho más elevado. Y ahí podrían seguir compitiendo. A diferencia de la Olimpiada de Informática, el ICPC es en equipos. Y bueno, yo he visto que también muchos exolímpicos siguen ahí participando, porque igual, otra vez, les va abriendo las puertas a empresas. Seguro van a encontrar trabajo sin problemas en empresas tecnológicas. Y bueno, en línea hay muchos concursos también, como Omegao, por ejemplo, es una ONG que desde hace algunos años apoya las actividades de la Olimpiada de Informática. Y en los últimos años ha desarrollado muchos cursos de programación a nivel, en español, justamente para promover en Latinoamérica la formación de talentos en el área de programación competitiva. Entonces, todos sus cursos son gratuitos y ustedes pueden ahí empezar a practicar. Y bueno, pues hablamos de estas competencias. Pero justamente tenemos una brecha de género muy grande en el área de programación competitiva. Aquí en la gráfica estoy poniendo algunos de los resultados de las últimas ocho Olimpiadas Nacionales de Informática, con datos que están en la página, que son datos públicos en la página de la Olimpiada Mexicana de Informática. Y vemos que de un promedio de 100 participantes en la etapa nacional, justamente menos del 10% son chicas. Esto es en nivel preparatoria. Y bueno, y de estas Olimpiadas que estoy mostrando en pantalla, solo en dos ocasiones el primer lugar absoluto lo ha ganado una mujer. Entonces, pues esto nos habla de que todavía tenemos que promover más este tipo de competencias entre las chicas y proveer nuevos espacios para que ellas se sientan cómodas participando en estas Olimpiadas. En el caso particular de Baja California, el seguimiento que hemos ido haciendo con nuestras concursantes que inician desde la primaria, sí hemos ido viendo que, por ejemplo, en nivel primaria, de las niñas que llegan a la final, digamos, o de los finalistas, la mitad son niñas. Entonces, tenemos como un 50 y 50%, ¿no? En nivel secundaria, eso empieza a disminuir y en prepa cae todavía más, ¿no? Y sí hemos observado que hace falta justamente que haya amigas, ¿no? Chicas con quien compartir nuestro interés. Porque a veces me ha tocado platicar con jovencitas entrando a la secundaria que de repente dicen, bueno, es que mis amigas no quieren ir, no, este, entro y no hay ninguna otra niña, ¿no? Con quien platicar. Entonces, eso vuelve, pues finalmente, este, digo, somos seres sociales y todos queremos identificarnos con alguien en las competencias. Entonces, hace falta que promovamos justamente que más niñas se animen a participar en esas competencias. ¿Y por qué? Pues porque a futuro eso va a incidir también. El mundo tech sigue teniendo una brecha tecnológica, una brecha de género muy grande. Y nosotros como mujeres necesitamos ir incidiendo también en la solución de esos problemas que van a ir surgiendo. Necesitamos poner nuestra perspectiva como mujeres en el mundo, en las soluciones nuevas, ¿no? Y en las soluciones innovadoras. Entonces, es importante que si me están escuchando, papás, maestros, justamente promuevan. Usualmente estas competencias no requieren que las niñas ya sepan programar a priori. Normalmente les enseñamos en ese proceso, pero necesitamos conquistarlas, mostrarles que es posible que eso les guste a ellas y que eventualmente también puedan hacer una carrera en el área de las ciencias de la computación. Y bueno, a raíz de esa brecha de género que, así como está en México, es desafortunadamente un caso que se repite a nivel mundial, ¿no? En la Olimpiada Internacional de Informática, menos también del 10% son participantes mujeres. Es decir, la mayoría de los países llegan con selecciones 100% varoniles. Entonces, a raíz de eso, desde el año pasado surgió la primera Olimpiada Europea Femenil de Informática, organizada por estudiantes suizas, y bueno, este año se va a efectuar la segunda Olimpiada, y justamente el objetivo de ellas es empezar a promover que cada vez más chicas participen. En México se acaba de realizar la primera Olimpiada Femenil de Informática, ahí con un equipo liderado por Andrea Santillana, que también está haciendo un trabajo fabuloso, buscando que más chicas se animen a participar. Y bueno, algunos dirán, ¿por qué hacer una...? O sea, no se trata de hacer una competencia de menos nivel, como algunos podrán pensar. Los niveles de estas competencias, sea la OFMI, sea la EGOI, son iguales, complicados, y difíciles que los niveles de las Olimpiadas Mixtas, ¿no? Más bien, el enfoque es en que muchas chicas, si no logramos que vean que hay un entorno seguro, y que cada vez más chicas van participando, que van a poder ahí encontrar amigas, eventualmente esas chicas, esa es la esperanza que tenemos, van a migrar, y van a participar también en las Olimpiadas Mixtas, y yo estoy segura que les va a ir muy bien. Porque ese es el objetivo, ¿sí? Más bien proveer de entornos seguros para que participen, para que estén en confianza y desarrollen ese talento y esas habilidades en el área de programación competitiva. Y bueno, yo la recomendación que les daría para entrar al mundo de la programación competitiva es la siguiente. Primero, pues, empezar pronto, ¿sí? Como les decía, entre más pronto comencemos, es mejor porque vamos a ir agarrando cada vez más y más experiencia. Es decir, no es lo mismo que entren por primera vez cuando ya están al final de la preparatoria o en la universidad, que empiecen desde primaria. Sí, desde primaria van a ir aprendiendo cosas de programación competitiva y no necesariamente la computadora. Actualmente hay muchos juegos de mesa. Nosotros trabajamos mucho con actividades desconectadas con el que vamos enseñándoles a las niñas los principios básicos de la programación, del pensamiento computacional, de los algoritmos. Y ya posteriormente, cuando ya vemos que han adquirido esos conceptos, nosotros migramos a un programa basado en Scratch, por ejemplo, programación por bloques. Y también mucho juego. O sea, finalmente, todo es competencia. Y ya cuando vemos que ya los bloques van quedándose cortos para ellas, entonces, si notamos que ya tienen la madurez en el área de programación, pasamos a programación ya en un lenguaje, programación con texto. Y lo que usamos en la Olimpiada de Informática es CAREL, como un puente antes de que lleguen a la categoría mayor. Entonces, CAREL nos ha servido mucho para promover entre niñas y niños de primaria y secundaria la programación competitiva, ¿no? Y ya posteriormente, pues, llegamos, ya si CAREL, digamos, que se agotó para nosotros, pues, pasamos a la parte del lenguaje C o C++. Y aquí hay muchos recursos gratuitos, sobre todo en la página de Omega Op. Ahí yo los invito a visitarla. Y recientemente, parte de Omega Op, Nancy Pacheco, que es la directora de Educación, está promoviendo que más chicas tomen los cursos de programación. Y a partir de marzo, hay un curso especial para mujeres, que es completamente gratuito, para que más niñas, más jovencitas, y más estudiantes mujeres o que se identifiquen como mujeres puedan participar en estas competencias. Y entonces, en esos cursos se les va a ir llevando paso a paso, ¿no? Entonces, yo invito a seguir a la página en Facebook, que se llama Mujeres en Programación, y a los cursos que tiene en la página Omega Op para que estén al pendiente. Sí, el registro está abierto y es una forma, ¿no? Es una de las iniciativas que también ha surgido gracias a la colaboración entre Tecnolatinas y la comunidad de Omega Op y las Olimpiadas para promover y para tratar de disminuir esa brecha de género en el área de programación competitiva. Y bueno, finalmente, pues es práctica, 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 ¿no? Entre más problemas resolvamos, vamos a ir empezando con los problemas sencillos y vamos a ir poco a poco aumentando la dificultad. Van a ver que este mundo es fabuloso y no se van a aburrir. Sí, es un mundo para desarrollar justamente mucha creatividad y mejorar en habilidades tanto de matemáticas como de programación. Y bueno, aquí ya para finalizar, pues aquí les tengo algunas fotos de las actividades que hemos realizado con estudiantes de diferentes niveles, ¿no? En primarias es mucho juego, muchos juegos de mesa, cuestiones manuales, ¿no? Cosas de computación desconectada o computación física, ¿no? Physical computing para que vayan aprendiendo la parte básica de programación. Y ya posteriormente, pues pasamos a los talleres de Karel con secundaria. Karel, para quienes no lo conocen, fue creado en 1981 para enseñar las bases de programación. Y se llama así en honor de Karel Capek, un escritor checo, que fue el que introdujo la palabra robot en su obra RUR en 1920. Y bueno, Karel ha sido el lenguaje oficial de la Olimpíada Mexicana de Informática para primaria y secundaria, y actualmente para practicar Karel no tienen que instalar nada. Ahí está la página en la que pueden accesar y dar sus primeros pasos, ¿no? En esta competencia. También nuestros amigos de Omega O tienen un curso ya básico de Karel, entonces cualquier profesor, maestro, estudiante puede inscribirse de forma gratuita e ir haciendo a su ritmo los primeros pasos, ¿no? Con el robot Karel. Y bueno, ya para programadores un poco más avanzados, pues están los talleres de preparatoria. Y el lenguaje que manejamos con los chicos es lenguaje C o C++, que es el lenguaje oficial de la Olimpíada. Y también tenemos varios recursos disponibles, aparte de los talleres que nosotros damos, ya sea de forma presencial o virtual. Y bueno, algo muy importante y que hemos impulsado en los últimos años es también dar talleres para docentes, porque muchas veces todos estos recursos no forman parte del currículo, de las materias de informática o tecnologías o de programación. Todavía hay muchas escuelas que no dan incluso programación de forma obligatoria, entonces desde hace algunos años, al menos en Baja California, hemos tratado de acercarnos a los diferentes subsistemas educativos para dar talleres a los docentes y que sean ellos los que sean los primeros en motivar a sus alumnos y alumnas para que después nosotros ya continuemos esa formación. Entonces, de hecho actualmente también hoy termina también uno de los talleres que dimos para los profesores de Baja California y constantemente estamos buscando esa capacitación para ellos. Y bueno, pues aquí les dejo el contacto de las redes sociales de la Olimpiada Mexicana de Informática en Baja California. Si son de otros estados, también nos pueden contactar y los podemos orientar, ¿no? A quién acudir en sus respectivos estados. Con la pandemia hemos dado talleres de programación, talleres de ciencias, en el que incluso se han inscrito estudiantes de todo el país, entonces no tenemos problemas con eso, si es que el taller es virtual, obviamente. Y bueno, también dejo mis redes sociales en caso de que quieran ya contactarme personalmente y pues les agradezco estar aquí. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la responderemos o alguna inquietud. Espero que con esto se motiven cada vez más las niñas y vean que podemos incidir en el mundo de la programación competitiva. Necesitamos más concursantes y también necesitamos más entrenadoras. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.